El rey deberá tomar medidas para evitar que las quejas del príncipe Harry y Meghan Markle destruyan la reputación de la monarquía, cree un experto real. El rey Carlos III ha sido advertido de que estará en problemas reales si no logra contener las consecuencias de las acusaciones que el príncipe Harry y Meghan Markle han hecho contra la familia real. En su nuevo documental de Netflix, el duque de Sussex acusó a los ayudantes de su hermano de informar negativamente a la prensa en su contra en el período previo a su salida de la institución. El autor real Christopher Andersen señaló que los golpes al príncipe de Gales podrían interpretarse como ataques a la monarquía misma, lo que resulta en la necesidad de un rápido control de daños para proteger la institución. Andersen dijo, creo que cualquier ataque a William se verá, porque William es el heredero, como un ataque a la monarquía, un ataque a Charles. Y Charles es la persona que tiene que mantener todo esto unido. Punto. Si este espectáculo de perros y ponis conocido como la monarquía va a continuar prosperando, solo será gracias a la capacidad de Charles para navegar todo eso. Si no puede, creo que están en serios problemas y es muy, muy perjudicial para la reputación de la monarquía. Pero también advirtió que podrían ignorarse los intentos de ofrecer al duque y la duquesa de Sussex una rama de olivo con una invitación a su coronación el próximo año. Hablando con Royalee U.S., el señor Andersen agregó, pensé que todo era fascinante. Estamos viendo la próxima coronación. Habría dicho, tuve la impresión de que serían invitados a la coronación y asistirían. Ahora estoy empezando a preguntarme si incluso irían si fueran invitados. No culparías a la familia real, especialmente al nuevo rey, de estar furioso por el tipo de interrupción que todo esto está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.